Gracias. Creo que ha sido un idea excelente y creo que deberíamos programar desde la primera de una serie, porque creo que estamos en un proceso evolutivo y una problemática que no va a ser fácil desde el punto de vista diplomático y militar. Yo coordino el PT de energía nuclear, y esos son los motivos de mi presentación esta tarde. Y en ese sentido, la problemática iraní, la denuncia de Estados Unidos del acuerdo de los seis, como la situación que pueda, los nuevos pasos que pueda dar Terán al respecto, son de una enorme preocupación en términos de la no proliferación de las armas nucleares. Desde hace bastante tiempo, quienes siguen con atención esta cuestión son conscientes, que es el TNP, que es la piedra angular, el instrumento que rige bien o mal las características del mundo en términos de no proliferación, por lo menos vertical, más allá de los problemas que hay entre los poseedores de armas nucleares, enfrenta una situación compleja. Una mala solución en el caso de Corea del Norte, o una mala solución en el caso iraní, va a tener consecuencias en distintas áreas geográficas. Y ya hay un número de Estados en condiciones de estar en un umbral para tomar una decisión y ya no ser solamente nueve de los Estados que poseen las armas nucleares, sino encontrarnos ante un escenario de por lo menos una docena o docena y media de países con esas características y que evidentemente viviríamos un mundo bastante más complejo que el que hemos conocido en las últimas décadas. Consecuentemente, una mala solución en Corea del Norte o en Irán es algo que puede tener efectos complejos. De hecho, la Argentina va a tener una participación en este proceso porque la Argentina va a presidir en la conferencia de revisión del TNP en el 2020 y posiblemente un candidato argentino sea el próximo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Consecuentemente, la diplomacia argentina observa este proceso con atención. Y como recordaba Atilio Monteney, es un proceso que venimos observando con atención por respecto a Irán desde hace casi 50 años. Y él mencionó el hecho que en los años 70 y el hecho del 70 al 75 hubo una presencia significativa de científicos puestos en Irán en la época del Shah y científicos importantes de ellos se formaron en instituciones nuestras y muchos de ellos los conocemos porque todavía algunos están en antiguas impuestos relevantes. Y ese proceso de cooperación, de alguna forma, continuó después de la Revolución Islámica en el año 79. Y quienes hemos estado vinculados a ese proceso somos conscientes que las intenciones iraníes eran complejas. Y esa complejidad llevó a que la Argentina suspendiera esta cooperación en los principios de los años 90. Consecuentemente, tenemos una sensación que el programa iraní va mucho más allá de sus intenciones nucleoeléctricas por cuanto a sus desarrollos no son comprensibles en su totalidad porque hay desarrollos en áreas sensibles que no guardan coherencia con sus objetivos tecnológicos. Consecuentemente, es difícil no pensar que tienen objetivos no santos. Desde esa perspectiva, Goyo, el embajador Montaigne describió el acuerdo nuclear que fue un esfuerzo negociador importante intentando una solución a un país que iba en dirección de obtener el armamento nuclear y no ocultaba su hostilidad con respecto a Israel y a otros países. Consecuentemente, su desarrollo tecnológico en la materia era difícil divorciarlo con un objetivo militar. En particular, su desarrollo es en lo que hace de material fisionable porque acá la complejidad se da en lo que es la producción de uranio enriquecido. Es evidente que tienen una capacidad de producir y tienen hoy una capacidad de producir uranio enriquecido mucho mayor de la que pueden necesitar en los próximos 80 años. Consecuentemente, es difícil no pensar que esa sobreabundancia de uranio enriquecido no persiga propósitos ajenos al TNP. De hecho, esa fue gran parte de la discusión que tuvieron los exnegociadores con Irán y la dificultad de esa negociación porque Irán no estaba dispuesto a abandonar sus desarrollos sustantivos en esas áreas sensibles, en particular en materia de enriquecimiento. Quizás la mayor crítica que uno le puede hacer al acuerdo de los seis, que fue un esfuerzo diplomático importante, pero como dijo el embajador Montaigne, solo retrasaba el objetivo militarista iraní, retrasaba, no solucionaba un problema, sino que postergaba una situación compleja al momento del vencimiento de ese acuerdo. Uno podría decir, bueno, cuando vence en 10, 15 años podrá haber una continuidad o una extensión. No, quizás se lo pueda producirse. Pero lo cierto es que mantenía intacta y mantiene intacta la matriz nuclear del programa iraní y esa quizás es una de las mayores críticas, además de la que mencionaba Rosendo, el hecho de que no incluyera la problemática misilística. Y uno se pregunta por qué la administración Obama terminó aceptando algo que, como dijo Rosendo, era una visión compartida de demócratas y republicanos. ¿Por qué aceptaron un acuerdo? Y puede haber distintas respuestas desde mi punto de vista. Creo que el objetivo central en ese momento de la administración demócrata no fue la problemática de no proliferación, sino el objetivo central de la administración Obama fue principalmente la lucha contra ISIS. El radicalismo islámico en ese momento tenía una prioridad superior a los problemas que podía generar la proliferación e incluso el riesgo de que Irán tuviera armas nucleares. Y, consecuentemente, desde mi punto de vista, al término del mandato del presidente Obama, hubo un apuro para concluir ese acuerdo, porque la administración Obama era consciente de las limitaciones del acuerdo, y ese apuro estaba relacionado también con la utilidad que representaba para los intereses americanos en ese momento, el rol de Irán en el combate contra ISIS. Consecuentemente, yo creo que hubo una serie de factores que jugaron simultáneamente para que ese acuerdo se concluyera desde mi punto de vista demasiado rápidamente y los objetivos, quizás, dejaron de lado la no proliferación frente a necesidades más pragmáticas y estratégicas en el marco de la lucha contra el terrorismo islámico, que en ese momento era prioridad principal de la política norteamericana. Con lo cual no es de extrañar que, pasado a segundo plano la problemática islámica, vista como la que hemos vivido en los últimos diez años con la acción de ISIS, evidentemente las cuestiones de no proliferación han vuelto a estar sobre la mesa y en la agenda con una misma intensidad que tenían antes. Y, consecuentemente, el argumento norteamericano, desde mi punto de vista, tiene una base lógica y es que si esa matriz del programa nuclear iraní que hoy están enriqueciendo alrededor del 5% y que ellos mismos anuncian que pueden enriquecer al 20%, bueno, preanuncian situaciones más complejas. El proceso de enriquecimiento, de acuerdo a la tecnología que usa Irán, es uno que hace que si esa misma sustancia pasa una y otra vez por las cascadas, es cuestión de tiempo, y no demasiado tiempo, para que desde el 20% al 20% se llegue a un enriquecimiento útil para un arma nuclear que estaría sobre el 60% o el 90%. Irán no estaría muchos meses para poder lograr ese enriquecimiento si hubiera la voluntad de asado. Y hay algunas señales que son realmente preocupantes porque el anuncio de hace un patrón grande hace algunas semanas de suspender algunos de los compromisos del programa de acción que le escribió el embajador Montenny, el acuerdo nuclear que se fue a Estados Unidos, el hecho de querer suspender algunos compromisos presupone ya una intención. Y esa intención, si uno lee con cuidado lo que dijo Terán, implica algo más, no solamente suspende algunos compromisos que no son relevantes desde el punto de vista del incumplimiento y el OIEA sigue diciendo que cumplen, y de hecho sí, aparentemente lo hacen, pero tienen una intención de no cumplirlo, declarada expresamente por las máximas autoridades. Y esas intenciones van mucho más allá porque dicen, no solamente si en X cantidad de días que están por vencer no existe una reacción de la Comunidad Internacional, en particular de Estados Unidos, con respecto al ajustamiento de sanciones, bueno, van a empezar a enriquecer, como decía el embajador Montenny, quizás al 20%. Y una vez que enriquecen el 20% yo creo que tenemos un dolor de cabeza gigantesco. Así que estamos ante un régimen teocrático cuyas intenciones son complejas y en ese sentido de alguna forma son honestos porque no ocultan su enemistad con Israel ni la intención que desaparezca el Estado de Israel. Con lo cual ya es un elemento adicional que afecta a la Argentina porque está hablando de un país que es un aliado estratégico del nuestro, como es el Estado de Israel. Consecuentemente esta problemática, yo no sé, Rosendo, si no va a haber solamente un problema de cálculo. Estamos ante una situación compleja. Si uno ve además quiénes son los dueños del programa nuclear y misilístico es la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es un componente de las fuerzas armadas iraníes muy particular porque son los defensores de la fe. Los defensores de la fe tienen un poder incluso mayor que las fuerzas armadas tradicionales o convencionales. son los dueños, son los que guían, son los que manejan el programa nuclear y el programa misilístico. Y el programa misilístico es de enorme importancia. Que no haya sido incluido en el tema del jeje, es un tema de preocupación. Los misiles y los últimos desarrollos misilísticos, algunos dicen con tecnología de Corea del Norte, que a su vez es heredada de Arducia o China, empieza a ser un factor importante porque tienen ya una capacidad misilística de alcance intermedio que oscila entre los 4 y los 5 mil kilómetros. Con lo cual, los europeos deberían estar un poco más preocupados porque esos misiles empiezan a tener el riesgo de alcanzar el territorio europeo y sin duda el Estado de Israel. Así que la problemática que enfrentamos es una, y eso por eso decía Luis, la importancia de seguir atentos en el análisis de esta cuestión, es una enorme complejidad. Rosendo señalaba que el vecino de Irán, Arabia Saudita, según el Cipri, es el tercero de la potencia militar, por lo menos en términos de compras y modernización de sus fuerzas armadas, pero una cosa que no dijiste es que Irán es el noveno. Si bien es cierto lo que dice Goyo, quizás comparativamente la capacidad de las fuerzas armadas iraníes no son iguales en sofisticación de armamento que las adquiridas por Arabia Saudita, son de una importancia significativa. Un país que patrocina el terrorismo, y lo hizo en la década de los 90 en Argentina, y en cerca de 15 o 20 países más, durante esa misma década, en atentados terroristas muy similares al de la AMIA o a la Embajada Israel, evidentemente estamos ante un país de una complejidad en sus decisiones enorme, y lo que ha ocurrido hoy, sobre los dos buques japonés y el otro que me digan. No lo digo. Bueno, es una continuidad de lo que ocurrió hace dos semanas, porque ya no es la primera vez que le meten una bomba a un buque petrolero. Es decir, estamos ante un estado de comportamientos que no son concordantes con la Carta de las Naciones Unidas. y sus intenciones declaradas, permite presuponer que tenemos un problema serio de proliferación de armas vitales. Gracias.